... ... ... ... ... ... ... ... ¡Gol! Arsenal, el pelado Silva, la acarició, abrió el pie San Arsenal, en el minuto 4 del partido, grita fuerte En el ver a Zambuesa, lo va a encarar y lo va a pasar a Gabriel Flores y a Milo Ahí está Zambuesa, que se entre, ¡Gol! 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 ¡De Temperley! ¡Qué jugadón de Zambuesa! ¡Qué centro envenenado! ¡Qué golazo de Brandam como contra Belgrano! Empata Temperley, 1 a 1 La empezó Brandam, la continuó Chimino y después una jugada bárbara Porque producto de la mague se gestiona el espacio El jugador Zambuesa lo desborda Flores Lo mantiene alejado con su brazo zurdo Y le pone la pelota en la cabeza a Brandam Toda la defensa mirando la pelota ¡Caneo! ¡Travesaño! ¡Y gol! ¡De López! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Arsenal, una maravilla de caneo y un oportunismo vital de Ramiro López! ¡Ganar será!